Más de 200 trabajadores del Hospital Regional San Juan de Dios iniciaron un paro de 48 horas demandando que se regularice el pago de su bono de té. De acuerdo a este sector ya se les adeuda casi tres meses. Nosotros estamos en esta medida por la situación casi obligada de que ya llevamos casi tres meses sin el pago del refrigerio. Es un refrigerio de té que se paga mensualmente, que por día abarca 17.50, pero que por una pequeña negligencia o descuido en las planillas se hicieron pisar con el tiempo y la gobernación quedó sin fondos. Desde la gobernación indican que se cancelará esta deuda hasta el 28 de agosto. Sin embargo, los trabajadores indican que en caso de que no se cumpla esto podrían ir un paro de 72 horas. Ellos dijeron que iban a cancelar hasta el 25. Pasó ayer el 25, confiamos que hoy día quizás haya esa solución que esperamos todos en el momento que empiecen a cancelar las medidas se suspenden. De lo contrario, continuamos las 48 horas, posteriormente haremos ya 72 horas y el paro indefinido.